Hola, ¿cómo está gente linda? Hoy día vamos a hablar de glaucoma agudo de ángulo cerrado. Un problema bien severo en el que las personas pueden llegar a perder la visión y que sienten que tienen un dolor muy intenso, ese dolor es tan intenso que pueden llegar a tener náuseas, vómitos, tienen este ojo rojo característico y además tienen unas pupilas midriáticas, o sea unas pupilas expandidas que a pesar de que nosotros le pongamos luz, que normalmente con eso debería disminuir ese diámetro, debería volverse una miosis pupilar, siguen estando expandidas, siguen estando midriáticas. Pero para eso, para entenderlo bien, para entender bien todo, les voy a enseñar un poco de cómo funciona esto del glaucoma. Primero hay que entender que el ojo es como un globo en el cual dentro de este globo tiene líquido, en este sector tiene humor vitrio y en este sector tiene humor acuoso, en la cámara anterior del ojo entre la córnea y el cristalino, este sector. Este humor acuoso es producido por las células de los cuerpos ciliares, se produce en este sector, aquí lo vamos a ver con más detalle, se produce en este sector en las células de los cuerpos ciliares, pasa acá en la cámara posterior y luego avanza, esto no debería estar obstruido, luego avanza hasta la cámara anterior del ojo entre la córnea y el cristalino para poder posteriormente vaciarse a través de la zona trabecular. O sea, se produce un líquido en el ojo, pero también se vacía, se drena ese líquido, se produce constantemente y se vacía. O sea, ¿qué pasa si es que no se puede vaciar? En ese caso, ese líquido va a hacer que aumente la presión dentro de este globo ocular, y eso se llama un aumento de la presión intraocular. Tenemos como un globo, imagínense que ustedes lo están inflando y que normalmente debería desinflarse por un lado, pero ahora ya no tiene lugar para desinflarse, entonces ustedes lo inflan, lo inflan, lo inflan, pero no se puede desinflar y se empieza a hinchar, hinchar, hinchar. ¿Y qué va a producir? Bueno, esto produce un daño en el nervio óptico. ¿Y qué es el nervio óptico? Es básicamente la vía por donde se envían las señales de imagen hacia el cerebro. Entonces, si nosotros no tenemos esta vía que envía las señales de imagen hacia el cerebro, perdemos la visión. Y ese es el gran problema del glaucoma. Hay muchos tipos de glaucoma. Hay algunos que avanzan de forma lenta. Específicamente, el glaucoma agudo avanza de forma muy rápida. ¿Y por qué avanza de forma muy rápida? Porque el glaucoma agudo de ángulo estrecho, normalmente este ángulo que se produce entre el iris y la córnea, debería estar abierto para que así este líquido avance por este sector y pueda irse por este sector. Pueda irse por la zona trabecular. ¿Pero qué pasa si se estrecha? Ah, si se estrecha este sector, si disminuye ese ángulo, ese líquido no puede salir y al no poder salir, se forma el glaucoma. Pasan personas, mujeres generalmente, mayor de 50 años, con antecedentes familiares de glaucoma o que ya hayan tenido glaucoma en el otro ojo. ¿Qué va a sentir la persona? Bueno, va a sentir este dolor intenso, tan intenso que pueden llegar a tener náuseas, vómitos, este ojo rojo característico, que si se dan cuenta, es un ojo rojo que nosotros le denominamos ojo rojo profundo. Esto está bordeando casi la cornea. Además, hay una midriasis del ojo, de la pupila. Esta pupila va a estar midriática, o sea, va a estar expandida. Y si se pueden dar más cuenta, es algo muy sutil. Pero esa pupila no está totalmente circular. Aquí tiene una leve diferencia que no la hace ser totalmente circular. Eso también puede pasar en un glaucoma agudo. Y de hecho, también lo que ocurre es que la cornea se inflama un poco, se dematiza, y esto lo que hace es que no nos permita ver bien de tan buena forma. Las personas también pueden sentir halos de luz, tal cual como se evidencian acá, o incluso visión borrosa. Como le comentaba, el problema de esto es que puede llegar a dejar a la persona ciega, a perder la visión de un ojo, o incluso de los dos, si es que este glaucoma es de ambos lados. Además, nosotros tenemos que entender que hay un examen en el cual nosotros le ponemos una luz a los ojos, y normalmente lo que debería ocurrir es lo que pasa en este ojo, que se forma una miosis, el ojo se contrae. Inténtenlo hacer ustedes en la casa con alguna persona y se van a dar cuenta de que eso pasa. Pero en cambio, en el glaucoma hay una midriasis arreflectica, o sea, el reflejo fotomotor por el cual la pupila genera esta miosis, no ocurre. Es arreflexia, sin reflexia, sin este reflejo. Y está midriática, o sea, está dilatada. Además, hay algo bien característico. Es que nosotros, como ya les dijimos, tenemos este globo que va a aumentar la presión, y nosotros, al tocarlo, al tocar el ojo, va a estar duro como una piedra, porque va a estar aumentada la presión. De hecho, la presión normal es de 8 a 21 milímetros de mercurio en el ojo. Eso es lo que debería ser normal, pero nuestros pacientes tienen una presión desbordada. Y la forma que nosotros tenemos para poder verlo, hay exámenes más específicos, pero la forma fácil es tocarle el ojo. Y evidentemente va a estar duro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Porque esto es una emergencia. Y nosotros tenemos que derivarlo. Tenemos que, sí, si somos médicos generales, o si somos médicos no oftalmólogos, tenemos que derivarlo a la unidad de trauma ocular, donde van a analizar si es que se requiere una cirugía. Pero, nosotros tenemos que hacer algo previamente. Tenemos que disminuir la presión intraocular. ¿Y cómo hacemos eso? Tenemos gotas, hay un montón de tipos diferentes de gotas, como timolol, latanopros, o pilocarpina, que disminuyen la presión intraocular. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es ponerle una gota por cada ojo, una gota de cada uno de estos medicamentos, una gota de timolol, una gota de latanopros, una gota de pilocarpina, y además agregar 500 milígramos de acetosolamida, que vendrían a ser dos pastillas. Nosotros damos eso y derivamos con urgencia a la unidad de trauma ocular. Unidad de trauma ocular, en este caso del Hospital del Salvador, donde yo hice mi internado, y donde me hicieron este seminario, esta clase que yo se las comparto a ustedes, para que sepan qué hacer, cómo reconocer un glaucoma agudo de ángulo estrecho. Y si quieren seguir informándose, si quieren seguir sabiendo de oftalmología, les voy a dejar este libro abajo, que es de mi universidad, el Manual de Oftalmología de la Universidad de Chile, y además, obviamente, las referencias de UpToDate y todo lo demás, si ustedes quieren seguir buscando información, y también me pueden preguntar lo que necesiten. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio.